Entiendo. Sí, señor. Sí, señor. O sea, somos sinvergüenzas, pero con un fondo de bondad y de honestidad. Qué contrasentido. Pues esto es lo que ha hecho el señor Madoff. Así de fácil y así de complicado para todos los que pusieron el dinero. Leopoldo, que pase usted felices fiestas. ¿Va a gastar mucho o qué? Lo justo, ¿no? Sí, sí. Hombre, dependerá. Ya. O sea, ¿sabes que siempre le pido un termómetro, no? Sí, mal, mal, mal. Del 1 al 10. El otro día te dije que quedamos en 9,66. Sí. 9,84. ¿Ha subido? Sí. Hostia, no me lo bajaría. Y otra cosa, y subirá. ¿Y subirá más? Sí. ¿Cree que lo amplía el 15 para enero? Sí, sí. Vale. Feliz año. Lo que pueda. Lo puedo, María. Si tienes un problema, no lo consultes con la almohada, consúltalo con Andreu. Al fin y al cabo, también pasáis muchas noches juntos y él sí sabe dar consejos. No, en absoluto. Llama al 902-3310-33 y cuéntanos qué te pasa. Total, el no ya lo tienes. Que pase, Berto. Adelante. Bueno, bueno. Hay un público faltado de cariño, quieras que no, que busca en estas fechas. Entrañables. Una posible salida. Salida. Hace un poquito de frío. O entrada también. Hace un poquito de frío ahí detrás. Sí. Y llevo hoy un poco escote, palabra de honor. Sí, que te veo ya. Y fíjate. Sí, sí, sí. Menos mal que me lo has dicho, porque como te puedes imaginar... Fíjate que estoy pezonero, pezonero, ¿eh? Sí, uy, claro. Que te puedo rayar los cristales de el Hammer. A ver, alabate. Un momentito. Esto es increíble, ¿no? Bueno. Sí, amigos. Yo alabo y celebro muchas de tus virtudes como cómico y como compañero. Pero nunca los pezones, la verdad. Bueno, yo me gustaría... Solo quería dejar claro que la gente que trabajamos en la televisión también tenemos pezones. Vale, perfecto. Y también se los pueden excitar. Que no sirven para nada en el caso del hombre, ya sabes. Bueno, pero... Es un error de la evolución. Yo, a mí me parece... Un resquicio. A mí me parece bonito, ¿eh? Porque tú imagínate un pecho sin pezones. Ya. Como que no te orientas bien. En el hombre, ¿no? Sí, sí. No te orientas, ¿no? Y te hostia en pecho, pero igual se te va a lavar o para la espalda. En general, los pezones siempre son como dos balizas y sabes que el pecho está ahí. Aquí en medio está el esternón, los dos pezones. Son como balizas. Sí, sí. Son como balizas. Yo conocía a un tío que tenía tres. ¿Sí? Ahí entraba el problema. Tenía tres, sí, sí. ¿Pero simétricos o...? No, no, no. Encima de uno tenía otro. Sí, sí. Estaría hablando horas de los pezones. Ya veremos otro día, ¿eh? Vale. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Voy a hacer la sección. ¿Qué sección? Ah, la tuya. Berto Visión, amigo. Berto Visión. Sí, claro. ¡Berto Visión! Sí, sí, no le hago asco a nada. Porque tú también, si un día quieres ir cambiando eso, puedes, ¿eh? ¿El qué? Las cabeceras. No, lo dejé, lo dejé, es verdad. Podría hacer más, pero la vagancia es lo que tiene. Que llega un momento que dice, ya está aquí. Por cierto, que el martes yo te sustituí, ¿te acuerdas? Sí, hombre, cómo no. Y vino tu mujer. ¿Qué mujer? Una tal de Shrek, de nombre niña, que se presentó aquí como tu mujer. Se puso aquí y dijo, yo soy su mujer y soy la tita de Shrek. Pero tú no puedes hacer caso de cualquier enajenada que pase por aquí. Que tú te casaste con ella en la tele, que lo vi yo. Ah, que al final se fue la luz. No, no se fue la luz. Sí. Se sentó aquí, donde estás. Mira, yo puedo tolerar que se toque la entrepierna con más asiduidad que un mono adolescente. No, no, puedo tolerar que con el aceite que le sale del pelo se pueda engrasar el motor de un jumbo. Yo por ahí, yo puedo casar. Pero es que, no, 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 no. Pero por la tele no se ve, pero es que huele muy fuerte, ¿eh? Huele muy fuerte. Que no puedo con el pestazo que me revolvió el estómago. Qué olor tan espeso, por el amor de Dios. De oscuro, espeso. Sí. Un olor de... Como de caldo, ¿no? Como de vinagre, como de, hostia, macho, cuánto tiempo lleva esto aquí recalentándose. Era como si me clavaran agujas en la nariz para adentro, pero de hacer calceta. Sí. Pero agujas que... Claro, es que para ti hay que meter ahí calceta conmigo. Evidentemente, evidentemente. Sí, sí, sí. Pero agujas que previamente las han untado en mierda, ¿eh? ¡Va, va! 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 Al final del programa me abrazó y las chicas de vestuario han tenido que quemar la ropa que yo llevaba y han enterrado las cenizas en un cilindro de plomo, ¿eh? ¡Qué cosa, de verdad! Si vuelve a venir, avísame porque me cauterizaré las fosas nasales. ¡Qué asco, por Dios! Se os vieron no oler nada, de verdad. Que claro, estaba... Que me cae bien, ¿eh? Que me cae bien. Que me cae bien la muchacha porque mal fondo no tiene, lista no es tampoco, ¿eh? No, no, no. Pero qué peste, por Dios. Ya. Ha quedado claro, ¿no? Bueno, sí, se ha quedado un poquito claro. Que no lo pasaste bien, vamos. No. Tú bien, ¿no? Con los príncipes. Sí, otro. No te voy a decir qué pasó eso. Tienen que oler bien. Pues ni bien ni mal. No había olor. No huelen. Era muy aséptico, es verdad. Eso puede ser. La nobleza es como que no huele, ¿no? No, no, no. Es una cosa que está ahí. Está ahí. Bueno, venga. Vamos a hablar de la prensa. Una cosita que he encontrado leyendo el diario público, que lo puedo leer porque, como su nombre indica, es de todos. Claro. Estaba leyendo la noticia porque sale la foto de un mono. Sí. Cual es de una persona. Sí, sí. Más pequeña. Que tampoco os penséis que leo toda la prensa para buscar fotos de monos. Tengo un becario que lo hace y me informa por SMS. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Veis, yo ya llevo tiempo en la tele. Ya he delegado. Sí. Pero lo que más me ha llamado la atención es una parte de esta noticia que me gustaría compartirla con vosotros. Dice, en abril de este año un grupo de expertos publicó un informe elaborado a petición del Parlamento suizo sobre la consideración moral de las plantas por su propio bien. Sí. El documento, que ha impedido varios estudios sobre alimentos transgénicos, considera inmoral decapitar flores silvestres en las cunetas sin un argumento racional. ¿Qué es un argumento racional para cortar una flor? ¿Me apetecía? ¿Es un argumento racional? ¿O buscan algo más del rollo la corté porque era la única manera de salvarle la vida a un bebé? No, 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 es muy raro. Pero esta noticia me ha dado una idea. ¿Puedo hacer, puedo grabar un vídeo para uso personal usando las cámaras? Hombre, claro. Lo hace todo el mundo. Con esa cámara. Dame esto, por favor. A ver. Un momentito, ¿eh? A poner un pasamontañas. A ver, a ver, si no, sí, sí. Cuidado, que te vas a sacar un ojo. Ahí. Vale. Sí. Queridos señores del gobierno suizo, tengo una flor y no dudaré en decapitarla si no depositan 100 millones de euros. Sí, sí. En la cuenta que les adjuntaré con el vídeo. No dudaré en hacerlo, que estoy muy loco. Espera, para que sepan que es a día de hoy, ¿eh? Sí. No dudaré en hacerlo porque estoy muy loco. Y para demostrarlo, arrancaré un pétalo cada día hasta que tengan dinero y os lo mataré. Venga, suecos, apokinando, apokinando. Bueno, ya está. Ahora esto se lo mandáis a los de Ikea, que entre suecos ya se lo harán llegar. Ahí no... Yo he decidido... ¿Qué, no te ha gustado? Es que... Yo he decidido pasar a la acción. Hay crisis, ¿eh? Y hay que buscarse el dinero. Sí. Es triste secuestrar, pero más triste es robar. Bueno, no sé si...